Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecerle por un lado al equipo de comercio, al equipo de aduana y de la Administración Federal de Ingresos Públicos que viene trabajando en un sistema de acuerdos. Como todos saben, Argentina ha sido a lo largo de los últimos 5 días o ha vivido a lo largo de los últimos 5 días situaciones de inestabilidad. El Fondo Monetario Internacional, en el marco del programa que Argentina tiene desde el año 2018, obligó a la Argentina a devaluar para proceder con el programa de desembolsos. Esa devaluación generó distorsiones y cambios en la ecuación de precios y empresas y generó algún nivel de dificultad e incertidumbre para los ciudadanos, para los comerciantes, para las pymes, pero también para las grandes empresas de Argentina. Desde el día miércoles encaramos un procedimiento de acuerdo para dar certidumbre frente a la incertidumbre. Quiero agradecer porque nos encontramos frente a las mayores superficies comerciales en términos de supermercados y mayoristas, los nombres más conocidos no solamente del área metropolitana, sino del interior del país que nos están acompañando de manera virtual. Hemos establecido un programa de acuerdos que tiene, por un lado, beneficios fiscales para que el impacto y el esfuerzo sea compartido, comparte en una parte del ciudadano porque los aumentos van a recorrer un sendero de 5% por mes los próximos 3 meses. Por otro lado, absorben una parte de pérdida de rentabilidad de empresas y supermercados y cadenas mayoristas de supermercados. Y por otro lado, una parte del esfuerzo la hace el Estado porque hemos puesto dos programas, uno de beneficios impositivos y fiscales y otro de crédito a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de los supermercados a los efectos de garantizar ese sendero de 5% por mes en todo lo que son los productos de consumo masivo en la Argentina. Quiero agradecerles a las grandes cadenas de supermercados que hoy nos están acompañando y a los mayoristas. Recordarle a los almacenes y a los mercados de barrio que el programa en los mayoristas en los que ellos compran se cumple de manera tal que les pedimos que sigan el programa junto con su mayorista porque además van a tener habilitado un sistema de trabajo a crédito a partir de un programa de la Secretaría de Comercio con los mayoristas y obviamente a aquellos que no cumplan les vamos a hacer sentir todo el peso y el rigor de la ley. Hay una enorme cantidad de empresas de consumo masivo que ya han firmado este mismo programa de acuerdos al 5% con beneficios impositivos, con acceso al sistema de crédito, con cambio en los mecanismos y en la cadena de pago, algunas que todavía no lo han hecho, los invitamos a que de aquí al lunes se incorporen, el día martes va a ser publicada la lista de todas las empresas con los más de 52.300 productos que integran el programa de acuerdo de precios y obviamente aquellas empresas que no participen del programa, además de que vamos públicamente a plantear cuáles son las de consumo masivo, vamos a tener la oportunidad en todo caso de establecer cuáles son los mecanismos de rentabilidad que plantean para la propuesta de precios que hacen. Invitamos, hemos crecido en el sector formal en lo que es consumo de alimentos, alimentos, bebidas, frescos, en volumen un 8%, le pedimos a la gente porque además dentro de los beneficios previstos para los próximos días hay beneficios impositivos pensados para aquellos que hagan compra en los mercados formales, que no caigan en el mercado informal porque no solamente van a tener un sendero respetado y con abastecimiento garantizado, sino que además van a tener la oportunidad de acceder a beneficios impositivos cuando hagan compra de productos de consumo masivo en las superficies que son del mercado formal. Así que gracias a las grandes cadenas de supermercados y a los mayoristas, le pedimos además a los mayoristas que armen los programas con los mercados de barrio y sobre todas las cosas gracias por entender que más allá del 22,5% de devaluación que el Fondo Monetario Internacional le impuso a la Argentina, ese costo no lo puede pagar la gente y tenemos que tratar de hacer un esfuerzo compartido, por eso el sendero de 5% en agosto, 5% en septiembre y 5% en octubre a respetarse en todas las góndolas del país. Muchas gracias. Gracias.